Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood desde mi canal LordFastGame y hoy vengo a enseñaros una mini pet que es una recompensa que creo que me cayó en uno de los cofres de Scarlet Concretamente creo que es en el que se abre con estos fragmentos, con los de la caja fuerte de Scarlet Y bueno, está muy bien considerada en el bazar, se vende carilla Por eso digo, seguro que si es tan caro es porque hay gente interesada en verlo A ver si veo el precio Ya ves, 13 oricos Vale, pues vamos a hacer doble clic, ya os la enseño Es lo que os digo, me salió en el cofre dentro de la guarida de Scarlet, el que es la caja fuerte de Scarlet Es el mini MOA mecánico retorcido y puedes ver pues es lo que promete, un mini MOA mecánico retorcido Como veis, bueno os intento hacer un poco la panorámica Pues eso, bastante chula No tiene ningún efecto al andar, simplemente te sigue Y bonita Pasa que a mi las mini pets no me han gustado mucho Nunca Debí de coger las tirrias en el Guild Wars 1 Y en el hall de los monumentos que tenías que comprar un montón Y acabé con ellas por todos los lados Después de los aniversarios y por eso no me acabo de llevar bien con ellas Pues como la veis, muy bonita, así que tiene un poco de luminosidad Si te lo llevas al oscuro Se ve mejor como que lo verde como que ilumina un poco Muy bonita Si la conseguís bien Y si no, pues tampoco es una pasada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, dale a like y favoritos Y nos vemos en más vídeos de Guild Wars 2 Hasta luego ¡Suscríbete al canal!